Luis Pippo Grueta, gerente general de los Gigantes de Ciudad, tu valoración, los últimos partidos del equipo, ¿lo han ganado? Sí, no, afortunadamente digamos que el equipo ha respondido de manera positiva a los últimos dos encuentros pero no es un secreto, digamos que la evaluación general de John Robbins no ha sido nada positiva un equipo que en papel lucía para estar en una mejor situación ahora pero los juegos no se ganan en el papel, se ganan en el terreno y el béisbol a veces no se controla de la manera que uno espera y los muchachos no tuvieron el mejor inicio, nos metimos en una racha negativa y fue difícil salir de ella como digo, afortunadamente se han jugado dos buenos partidos, o digamos que dos buenos resultados el juego de ayer sí bastante bueno, creo que los muchachos jugaron buena defensa colectivamente se crearon oportunidades de hacer carrera y el picheo pues estuvo bien en sentido general todavía faltan siete partidos, nada todavía es final, hay que seguir jugando uno por uno concentrarnos en el juego de hoy y si se da un buen resultado irnos a un día libre de pronto poniendo a la gente a pensarnos creo que los muchachos están relajados, creo que entienden la situación y saben que todos los años no son iguales y este año no fue un buen inicio de John Robbins Ramón Interves, Deportes en Línea, ¿tienes pensado hacer algún cambio en términos de refuerzos? ahora mismo no, ahora mismo jugar con lo que tenemos, creo que intentamos, trajimos refuerzos nuestro draft en teoría pensábamos que iba a dar resultado todavía estamos convencidos de que el talento que se escogió fue el adecuado los esfuerzos que se trajeron de Venezuela, de México, eran jugadores que venían con buenas credenciales y nada, creo que ahora jugar con lo que tenemos y trajimos a esos muchachos para que hicieran el trabajo no se hizo el trabajo, no apuntar a uno individualmente sino que colectivamente no se dieron las cosas y ahora jugar con lo que tenemos David Hernández, del periódico El Nacional, ¿cómo hacer ahora para buscar quizás ese balance tras la salida de Siri? Sí, la pérdida de Siri duele porque no solamente lo que él hace en el terreno de juego sino lo que él significa para esta familia y este club un muchacho que siempre ha sido uno de nuestros líderes porque juega todos los años, porque mete el número todos los años porque te cambia el juego con sus piernas porque cambia el juego en cualquier jugada que él es capaz de hacer y perderlo a él, obviamente entendible la decisión de la organización de Tampa es un muchacho que todavía no tiene nada asegurado en Grandes Ligas a diferencia de pronto de Osuna, de Candelario, de Fernando Tatis, etcétera, etcétera este es un muchacho que todavía está buscando su futuro, garantizar su futuro y ellos entienden que era el momento para él de parar ¿Cómo reemplazarlo? Tener jugadores que puedan hacer un trabajo similar o que por lo menos puedan cubrir esa posición Melvin Mercedes, hay un muchacho Figueroa, Eric Mejía obviamente no son el nivel de Siri pero seguramente tienen el corazón y las ganas de ayudar al equipo en cualquier momento El pelotero tiene que tener memoria corta y ahora hay poco más en el mayor me pregunta es lo siguiente ¿Cómo hacer para esa memoria corta aplicarla? ¿Y si han estado en situaciones como estas y has salido y has podido conseguir el objetivo? Como esta, para serte sincero, nunca ya 1 y 8, creo que era que estábamos 1 y 8 es bien, bien, bien difícil ya estás a ley de ganar 9 de 9 o 8 de 9 o algo así pero para construir una pared siempre pones un blow a la vez y pones un blow y vamos mañana a poner otro y así, y si construimos la pared entera la construimos y si nos quedamos a media la derrumbamos y la volvemos a construir el próximo año creo que no podemos pensar en el futuro no podemos pensar en lo que pasó ayer piensa en el hoy siempre he preparado a los equipos donde he estado para eso para jugar el día a día los muchachos han entendido el mensaje y saben que este juego a veces pasan cosas que no están bajo nuestro control y nada, pensar en el juego de hoy creo que es un buen juego importante porque es un rival directo al que estás tratando de buscar y lo mismo después del día libre también es contra el Liceizo son juegos importantes y creo que para nosotros cada juego va a ser un último chance Fernando de Estil Pipe, salió noticia que también Hansel ya no va más lo que queda de Slam Robin, una pieza menos aparte de ACV que más hay en el papel para los gigantes ya para estas últimas dos semanas Hansel ha batallado con una lesión en su pantorrilla durante ya casi la mayoría del torneo y no se va a poder recuperar Leury García también anda malo de un... no mentira, Leury ya se había recuperado pero también había manifestado que era tiempo también de estar listo para el Spring 3 eso tampoco vamos a estar esforzando jugadores que tienen también otras cosas por delante y que son importantes Leury fue uno de nuestros mayores productores y no contar con él en estos momentos es un poco difícil pero jugar con lo que tenemos creo que la profundidad del equipo en sentido general pues había muchachos con los que podíamos competir y esperemos que así sea, ¿no? Meranda Ambiente de la Cruz Meranda, el Paddy TV Fíjense, ya con salidas de jugadores ya como lo ha mencionado antes José Ciri, Leury García además, dígame que se le espera a jugadores como Jaymer, Luis, Marcelo Osuna ¿crees que lleguen hasta el final del round? Depende yo creo que si estamos eliminados son jugadores que quizás pronto no sigan y es entendible también son jugadores que tienen otras prioridades también ahora mismo su prioridad es un equipo que está en pelea en teoría y están aquí con nosotros pero se les agradece el compromiso jugadores que no deberían estar en esta liga ahora mismo jugadores que tienen lo suyo garantizado en los Estados Unidos pero que el compromiso y su profesionalidad pues los tiene aquí jugando con nosotros Gabriel, en el caso de Ketel Marte ¿podríamos ver un debut? ¿o ya sales totalmente de lo que es la piratía de los gigantes del suelo? es una pregunta difícil creo que Ketel también estaba haciendo su diligencia para jugar inclusive estuvo aquí practicando pero las cosas no se dieron por motivos que desconozco pero ya él pues sabrá la decisión que él toma yo siempre se los he dicho a todos que las prioridades o las decisiones de los jugadores son personales y a veces uno no controla eso uno hace el approach uno hace su diligencia de llamar al jugador de ver su disponibilidad y al final del día el jugador toma la decisión que cree que es conveniente para él o la que pueda también muchas veces son decisiones forzadas la de él no se abre el momento pero hasta el momento creo que no tenemos nada con Ketel es que la de él no se abre mi yendo a él no suelo